El gerente de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, una de las encuestadoras muy reconocidas a nivel nacional, rompe su silencio y le responde a los que quieren usar el conteo rápido de Ipsos como prueba de fraude. Y lo más destacado de sus declaraciones es que asegura que el resultado de la OMP ya no se revertiría y negó rotundamente que hayan encontrado indicios de fraude sistemático, tal como lo señala hasta el momento el Fujimorismo. Así lo dio a conocer el periodista Marcos y Fuentes a través de su canal en YouTube. A continuación te comparto el video. Hoy es jueves 17 de junio de 2021 y Keiko Fujimori lleva 11 días ya sin reconocer su derrota y como les he explicado en los programas anteriores, se le han agotado los caminos legales para revertir el resultado real de las elecciones que ganó Pedro Castillo. Este resultado, por cierto, es evidente para toda la prensa internacional que una y otra y otra vez repite que el ganador de la votación fue Pedro Castillo y que lo que está haciendo Keiko es similar a cuando Trump perdió las elecciones. Y como la opinión pública internacional no les está dando ola, pues los Fujimoristas ahora están intentando engañarlos a ellos también. Ayer el diario español ABC publicó un artículo de opinión de dos Fujimoristas en el que decían varias mentiras, pero la principal es que distorsionaban la metodología del conteo rápido de Ipsos, cuyo resultado del domingo es casi idéntico al del 100% de la OMP de hace unos días. Pero estos Fujimoristas lograron colocar un artículo de opinión en el ABC para mentir a la opinión pública internacional diciendo que la diferencia entre la boca de urna y el conteo rápido era la prueba del fraude. Para saber la verdad hablamos nada menos que con Alfredo Torres, el director de Ipsos, sobre este caso. La afirmación del artículo es imprecisa y ya fue aclarada por Patricia Rojas, la investigadora de Ipsos que citan en el artículo. Como lo expliqué muchas veces, esa boca de urna tenía un margen de error de más menos 3 y el conteo rápido de más menos 1. Por lo tanto, en ambos casos lo que obtuvimos fue un empate estadístico. La diferencia de décimas entre la boca de urna y el conteo rápido está dentro del margen de error. Lo que es cierto es que el conteo rápido de Ipsos no incluye actas en que la suma de los votos no coincidan con la suma de los votantes. Actas que seguramente iban a ser observadas. En cambio, sí incluye las actas que luego de haber sido admitidas por la OMP, algunos partidos han pedido su anulación por sospechas de irregularidades. Ya que estábamos hablando con Alfredo, le preguntamos también si este caso es parecido al del último fraude real que vivimos en el Perú, el de el año 2000, la reelección de Fujimori cuando Toledo ganó en el flash, en la boca de urna, pero luego quedó segundo en el conteo rápido. Alfredo Torres explica muy bien las diferencias. En el 2000, la diferencia entre la boca de urna y el conteo rápido fue de 4 puntos. Toledo sacó 4 puntos más en la boca que en el conteo y Fujimori y Alberto, en cambio, 4 puntos más en el conteo que en la boca. Algo por encima del margen de error. Entonces, había razones para hacer suspicaz. Nuestra evaluación fue que había salido mal la boca de urna y por eso corregimos su diseño a partir del 2001. Pero no podemos descartar que haya habido fraudes en mesa en el 2000. Montesinos estaba en plena actividad. Esta vez, en cambio, la diferencia ha sido mínima. Keiko Fujimori perdió 0,5% entre la boca de urna y el conteo rápido y Castillo ganó 0,5 puntos entre la boca y el conteo. Eso es empate estadístico en cualquier parte del mundo. No solo entre ambos candidatos, sino que entre la boca y el conteo no hubo lo que se conoce como una diferencia significativa. Finalmente, le preguntamos si en estas elecciones su equipo había encontrado alguna prueba, algún indicio, lo que sea, de fraude sistemático. Ya sea en la cancha, cuando estaban recogiendo físicamente la información, o ya sea estadísticamente, si la data recogida, pues lanzaba señales de fraude. El resultado es muy ajustado. Me parece muy comprensible y legítimo que los partidarios de ambos lados demanden que se revise hasta la última acta. En la base de datos de nuestro conteo rápido no hemos encontrado indicios de fraude sistemático, aunque sí, como es habitual, algunos casos anómalos para ambos partidos. Me parece que, para tranquilidad de todos, el Jurado Nacional de Elecciones debería recibir todas las actas cuya nulidad le fue solicitada dentro del plazo de los tres días hasta la medianoche del tercer día. Aquí hay que detenernos un ratito para que entiendan. Como ustedes saben, Fuerza Popular quiere borrar mil actas de las zonas más pobres del Perú. Como cada acta tiene unos 207 votos, pues redondeando son 200 mil votos que quiere borrar. Pero tenía un plazo para hacerlo, las 8 de la noche de el miércoles pasado. Hasta esa hora solo llegaron a presentar 135. De mil pedidos de anulación, solo 135. El resto se presentó el miércoles después de las 8 de la noche y también el jueves, el viernes, hasta el domingo. O sea, para ellos los plazos legales no funcionan. Entonces, actualmente la pelea fujimorista es porque les acepten, aunque sea, las impugnaciones que entraron el miércoles después de las 8 de la noche hasta la medianoche de ese miércoles. Esas fueron un poco más de 500 actas, entonces están en juego allí unos 120 mil votos. Si les aceptaran eso sería francamente irregular, pero esa es actualmente la pelea del fujimorismo. Esto lo digo solo para que tengan actualizada la situación y se entiende el comentario de Alfredo Torres. Pero lo que ya está pasando es que de las 135 que sí llegaron a presentar a tiempo, ninguna, cero, ninguna se está aceptando. Se han rechazado hasta ahora 112, 112 de 135. ¿Por qué? Porque no están probando fraude. Insisto, en esta etapa del conteo tú necesitas probar fraude. Eso de, ay, esa firmita no se parece, no vale. No es un argumento de fraude, ¿ya? Por eso Alfredo Torres termina su intervención así. Mi impresión es que el número de actas que el jurado procedería a anular por sospechas de fraude serían pocas. No alcanzaría para revertir el resultado, pero sí ayudaría a disipar las dudas sobre esta elección tan ajustada y tan polarizada. O sea, incluso si le hicieran caso a la pataleta de Fuerza Popular de aceptar los reclamos fuera de horario, repito lo que ha dicho el encuestador más importante del país. No alcanzaría para revertir el resultado. Ya es hora de que vayan haciéndose a la idea. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas declaraciones del gerente de Ipsos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si tú eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!